¡Felicidades a ti, mi hermano y mi hermana, que hoy es hasta el cumpleaños! ¡Sena la luvia, oiga! ¡Felicidades a ti, mi hermano y mi hermana, que hoy es hasta el día! Hoy te cantamos con alegría en este alegre día Que te traemos y dos regalos para celebrar tu día Es la voz de Desiridusa, que hoy te canta con armonía Que Dios bendiga toda tu vida en este día, lleno de alegría Y te cantamos con alegría en este alegre día Y te traemos y dos regalos para celebrar tu día Así que bendiciones a la pareja ¡Felicidades a ti, mi hermano y mi hermana, que hoy están cumpliendo años! ¡Felicidades a todos y a todas! ¡Felicidades a todos y a todas! ¡Felicidades a todos y a todas! ¡Felicidades a ti, mi hermano y mi hermana, que hoy es hasta el día! ¡Felicidades a ti, mi hermano y mi hermana, que hoy es hasta el día! En este alegre día, hoy te traemos y dos regalos para celebrar tu día Y es la voz del Espíritu Santo, hoy te canto tu armonía Que Dios bendiga toda tu familia, en este día lleno de alegría Hoy te cantamos con alegría, en este alegre día Y hoy te traemos y dos regalos para celebrar tu día ¡Gracias! ¡Gracias!